y es que las chivas rayadas del guadalajara se enfrentan al equipo del san jose quaker señores antes de iniciar con este vídeo vayan dejando ahora mismo su buen like denle me gusta este vídeo si ustedes creen y confían en que el equipo de las chivas el rebaño vencerá al equipo del guay girls amigos antes de continuar con este vídeo les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben nunca les pido nada pero en esta ocasión quiero pedirles este favor sote quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal piquen aquí abajito en el botón de suscribirse esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno así que en este vídeo vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido sábado sabadito futbolero y en esta ocasión señores tendremos un partido bastante especial ya que el rebaño sagrado el equipo del guadalajara hace su debut en la league's cup en cancha del estadio libéis estéreo así es señores este partidazo entre el equipo de las chivas y el equipo de san jose se va a jugar este sabadito 27 de julio y dará inicio a las 8 de la noche tiempo de méxico en bastante buen horario horario 100% familiar para que lo vayan apuntando y no haya distracciones y por nada se vayan a perder de este duelazo señores como sabemos los encargados de transmitir los partidos del equipo de las chivas y de la league's cups en méxico los encargados de transmitir los partidos de las chivas va por la plataforma bien streaming de chivas tv y también si tú cuentas con la aplicación de amazon prime ahí también podrás estar disfrutando de los partidos del rebaño sagrado del equipo de las chivas también si tú tienes apple tv ahí podrás estar viendo los partidos de la league's cup no sólo del equipo de las chivas sino de todos los equipos de la liga mexicana para que por nada se vayan a perder de este duelazo entre las chivas y el equipo del san jose se lo repito con mucho gusto este partido entre el equipo de las chivas y el equipo del quaker lo podrán ver por la señal de chivas tv y por la aplicación de amazon prime y dará inicio a las 8 de la noche tiempo de méxico este sábado señores como recordaremos en el torneo local el equipo del guadalajara viene de vencer dos goles a cero al equipo del mazatlán llega bastante bien y en la tabla general las chivas se encuentran en la séptima posición con 7 puntos